Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal La Caja Solar, mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda de 20 pesos, conmemorativa del fin del milenio e inicio del nuevo milenio en este caso tenemos una moneda de 20 pesos bimetálica, con centro de cubre níquel en un anillo de latón, con un peso de 15.945 gramos, un diámetro de 32 milímetros un espesor de 2.1 milímetros podemos ver el diseño aparece al centro el dios Shiotekutli que porta el fuego nuevo como representando un nuevo inicio, una nueva etapa también vemos escrito arriba fuego nuevo abajo el nombre del dios a un lado el número 20 con signo de pesos y arriba del 20 la seca de la casa de moneda de México abajo la palabra año y el número dos mil podemos ver más detalles el canto una combinación de estriado con liso el escudo nacional mexicano y en la parte de arriba de Estados Unidos mexicanos de esta moneda se acuñaron en el año dos mil catorce millones ochocientos noventa mil piezas las cuales andarán rondando los valores en buenas condiciones hasta de 40 pesos hasta los 60 pesos obviamente el subvalor mínimo sería lo que oficialmente está marcado 20 pesos y eso es todo por el momento gracias por ver el video no olviden darle like y pasar por el canal para ver las demás publicaciones hasta la próxima hasta la próxima